Bien, vamos a ir a otro tema. Ayer venció el plazo para que los consejeros constitucionales presentaran enmiendas al texto base sobre el que están trabajando, el texto que diseñaron los expertos en la instancia anterior de este proceso constitucional. Bueno, vamos a conversar de estas enmiendas y para eso estamos en contacto con María Pardo, consejera constituyente de Convergencia Social. Gracias por el contacto, María. Muchas gracias a ustedes. Bueno, María, fue un proceso que concluyó ayer, ahora viene la etapa de discutir estas indicaciones. En términos generales, antes de ir al detalle de las que presentaron en el oficialismo, ¿cómo evalúa usted este proceso de enmiendas? ¿Qué impacto puede tener esto en la discusión que se está dando dentro del Consejo Constitucional, María? A ver, yo creo que este es el momento en que se ponen las cartas sobre la mesa. Creo que es un momento en que espero que se abra un espacio mucho más profundo de conversación. Evidentemente, tenemos que seguir conversando. Ya hemos iniciado algunas conversaciones con la derecha, pero yo creo que desde este momento en adelante es necesario profundizar el diálogo si es que queremos que a final de año tengamos una nueva constitución. Ajá. ¿Estas enmiendas cambian mucho el sentido de la discusión que había hasta ahora, María, dentro del Consejo? O sea, yo creo que es la hora de la verdad un poco, porque hasta ahora se había dicho que se respetaba y se valoraba mucho el anteproyecto y ciertamente que quizá hay algo de eso por todas las partes, pero también vemos que los distintos tipos de enmiendas se abren los flancos acerca de... Bueno, no he podido leer todo lo que se presentó por parte de la derecha, pero sí, varias cosas. Y creo que en muchos aspectos van al corazón del anteproyecto y eso me parece bastante complejo, pero espero que podamos seguir conversando. ¿Qué tema, por ejemplo, va al corazón del anteproyecto, María? O sea, para mí, varias cosas. Lo que hice en relación con los tratados internacionales de derechos humanos me parece un aspecto fundamental. Aquello que se refiere a la paridad, que es algo que hemos defendido con tanta fuerza y yo creo que hoy en día le hace mucho sentido, no solamente a las mujeres, sino que a Chile en general. Sabemos que cuando las mujeres participan eso le hace bien a Chile. ¿Hay otro tema en particular que a su juicio dificulte la búsqueda de ese acuerdo político, que sea un tema quizás insalvable para ustedes, María? Yo creo que todavía nada es insalvable, pero acá estoy esperando a ver cómo se sigue dando ese diálogo. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, como yo veo las enmiendas, evidentemente que hay cosas que me parecen muy complejas. La reducción de escaños en el Congreso, en la Cámara de Diputados, me parece muy compleja porque precisamente apunta a lo que nosotros hemos dicho y repetido que es fundamental para cualquier constitución, que se fortalezca la democracia, ¿verdad? Queremos una constitución mejor que la del 80. La del 80 no fue una constitución democrática. Entonces, si presentamos una nueva constitución, ojalá que esa no sea un retroceso. Y yo creo que la reducción de escaños es un retroceso. Todos los expertos lo han dicho. Bueno, en ese sentido, ayer Antonio Berquesi estuvo aquí en CNN Chile defendiendo, entre otras, esa enmienda. Y en particular planteaba que era necesario también generar un mecanismo de fortalecimiento de la democracia por la vía de partidos o de un funcionamiento, más bien, en el Congreso, que fuera efectivo. Y que en ese sentido estaba orientada a esa reducción de parlamentarios. A ver, yo creo que se han dado muchas excusas de por qué esto sería conveniente. También se ha hablado de un tema de austeridad. Pero al final del día, yo me gustaría apuntar, al menos sospechar, de por qué se está haciendo esto. Porque a mí me parece que lo que hay detrás es una apuesta a que van a tener mejores resultados electorales con esta reducción de escaños. Así que quiero ser bien clara, la reducción de escaños lo que produce es una reducción del pluralismo. Es una reducción de la representación en particular de regiones. Como tú sabrás, yo soy de la región de Valparaíso y esto a mí me preocupa, como a todas las personas que son de regiones, que las regiones y su diversidad estén representadas en el Congreso. Entonces yo le pondría ojo a eso. Ahora, María, ¿ustedes sienten que desde la oposición, desde el Partido Republicano en particular, están pasando la planadora con este tipo de propuestas? ¿Usted cree que ese es el objetivo? Espero que no sea así. No adelantaría un juicio definitivo. Como te decía, espero que podamos seguir conversando. Pero evidentemente que me causan bastante temor algunas de las propuestas que se hacen. ¿Verdad? Reducir el rango constitucional de los tratados me parece que va en contra de lo que venimos planteando hace mucho tiempo, de que queremos una constitución moderna. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué queremos volver al siglo XIX? Me parece que no tiene sentido. Y en muchos aspectos creo que de eso habla un poco las enmiendas o parte de las enmiendas que presentaron republicanos, de retroceder. Ahora, de todas maneras, esas enmiendas en particular del Partido Republicano requieren de más votos para poder quedar plasmadas en el texto. Exactamente, exactamente. Y por eso hay que conversar. Y yo diría, claro, requieren más votos para ser aprobadas. Pero también desde el punto de vista de la legitimidad de este proceso, ojalá que podamos llegar a un acuerdo transversal. En que no sea solamente la derecha la que aprueba, sino que también nosotros nos podamos incorporar. Porque al final del día, mira, justo venía atrasada la entrevista y venía conversando con la persona, el señor que conducía el taxi. Y me decía algo que escuché en todas partes en campaña. Lo escucho cada vez que converso con las personas, que es que necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo. Eso es lo que la gente quiere. Y eso requiere de un acuerdo transversal. No de un acuerdo construido solamente desde un sector. Porque eso no es una constitución para Chile, es una constitución para algunos. María, ahora, desde el punto de vista del proceso que viene ahora, de estas conversaciones a partir de las enmiendas que han propuesto en la oposición o en el oficialismo también. ¿Qué lecciones cree usted que hay que sacar del trabajo de la convención anterior para guiar esas conversaciones a partir de ahora? A ver, yo siempre digo que la mejor discusión es aquella que se concentra primero en buscar los puntos en común para avanzar desde ahí. Es mucho más fácil primero encontrar el terreno común y luego ir resolviendo las diferencias. Y también asumir creo que hay diferencias que no se pueden resolver y que cuando las diferencias son muy grandes y no se pueden resolver, no es buena idea tomar una decisión definitiva de la constitución, que es algo que se hizo con el texto de la convención, sino que la mejor idea es confiar en la democracia. Y eso quiere decir que la decisión definitiva no sea rígida, no esté en la constitución, sino que quede a la decisión de la ley. Ajá. O sea, al trabajo legislativo, de luego. Al trabajo legislativo y al trabajo de los órganos democráticamente electos. Ajá. María, respecto a las enmiendas que presentaron en el oficialismo, ¿hacia dónde se orientan esos cambios que ustedes han presentado? A ver, yo diría, bueno, varias cosas. Lo que ya te adelanté, que dice relación con los derechos de las mujeres, los derechos humanos en general. También estamos planteando una agenda fuerte, lo que dice relación con probidad. Sabemos que eso es algo que la ciudadanía está planteando con mucha fuerza y por lo tanto nos hacemos cargo y hacemos eco de ello. Así que hay varias disposiciones que se refieren a ello que queremos mejorar. También en lo que dice relación con seguridad, desde una perspectiva transversal, es algo que yo hablé en mi campaña y que varios de nosotros hablamos en nuestra campaña. Tenemos que mejorar la manera en que nos hacemos cargo del tema de seguridad, es algo fundamental. Y desde luego que mejorar el Estado social y los derechos sociales. El anteproyecto ya es un avance en ese sentido, pero nos parece muy importante que podamos robustecer esa fórmula sin, sin embargo, rigidizar demasiado las decisiones. ¿Qué más? Podría ser también un poco de énfasis en lo que dice relación con el trabajo. No solamente el trabajo productivo, sino también el trabajo de cuidados. Y ahí vuelvo a las mujeres. Nos parece que la gran deuda pendiente que tenía el anteproyecto era que faltó el reconocimiento del trabajo de cuidados. Es algo que también se presentó a través de una iniciativa popular de norma y esperamos que podamos avanzar en la discusión en ese sentido. Ahora, ¿el objetivo es cuidar el anteproyecto entonces? ¿El objetivo de estas enmiendas me refiero, María? Sí, aunque desde luego que hay cosas que proponemos cambiar, de eso se trata de las enmiendas. Pero yo creo que la idea central es respetar el espíritu del anteproyecto, ¿verdad? Dónde están los grandes acuerdos. Y yo creo que a eso tratamos al máximo de decir, bueno, una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que pueda causar consenso en la población. Evidentemente que no abandonamos nuestras luchas porque son lo que nos identifica, pero también tratamos de plantear enmiendas que pudieran llegar a ciertos consensos. Ajá. Bien, María, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por el contacto.